Tú fuma, yo fumo Tú fuma, yo fumo Fumamos los dos A que tú no te diviertes Como me divierto yo A que tú no te diviertes Como me divierto yo Seguiré tu camino Como voy en tu destino Y yo sigo diciendo así ¿A dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿A dónde tú irás? Pero bueno y qué Mírala ella Pero bueno y qué Parece que está en BEMBA Pero que yo tengo mucho papel Papel de muchos colores Si tú quieres ven conmigo Al rincón de los amores Pero bueno y qué Mírala ella Pero bueno y qué Parece que está en BEMBA Habérmelo dicho antes Muy antes de comenzar Que te gustaba el BEMBA Y te gustaba Así que más Parece que está en BEMBA 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 ¡Voy! ¡Pica! ¡Pica! Música Pero bueno y que, mírala a ella Pero bueno y que, parece que está en beba Hablando, hablando, hablando de todo un poco A mí me gusta también vacilar Si quieres romper un poco, vente conmigo a que vas Pero bueno y que, mírala a ella Pero bueno y que, parece que está en beba El tabaco que yo traigo, sé que a ti te va a gustar Si tú me das un besito, mami te lo voy a regalar Tú fuma, yo fumo, fumamos los dos Tú fuma, yo fumo, fumamos los dos A que tú no te diviertes como me divierto yo A que tú no te diviertes como me divierto yo